El proceso fue principalmente muy interesante, importante, nos generó un crecimiento profesional increíble. El trabajo en equipo fue primordial, cada uno en su área, aportando todas las experiencias previas, todos los conocimientos, sobre todo el grupo humano, el compañerismo. Fue muy importante, fue clave, porque para poder llevar algo en poco tiempo necesitás ensamblar con cada una de las personas y eso se logró. Para destacar es la calidad humana que hubo en la obra, que no se encuentra mucho en otros lados. Y gracias a eso también fue de la forma de llegar a fin de obra en el plazo estipulado. ¡Gracias!